El siguiente segmento es auspiciado por alfajores de 20 pesos, no solamente de café, sino que también hay alfajores de 20 pesos. Así que no vayas corriendo a tu supermercado más cercano para conseguirlo, sino que lo vas a tener que ir a buscar directamente en lugares mucho más especializados. Somos R.C.Cini y nos vamos derechito al vicio, no te pierdas la noticia del siguiente segmento. Derechito al vicio somos R.C.Cini y en esta ocasión especial vinimos a contarte las novedades que vienen por parte de la editorial Ibrea Argentina. La cual en esta semana nos anunció 3 mangas que van a estar llegando al país a partir de septiembre y a partir de noviembre. Dentro de poco el siguiente título también. Pero bueno, uno de estos titulazos, una de estas series es una remasterización, es un remix. Es otra reversión de uno de los títulos que ya habían publicado hace años, hace bastante tiempo. De una de las series más populares de la Shonen Jump y del Shonen mismo, nos encontramos con Bleach Remix de Tite Kubo. Del propio maestro Tite Kubo que te trajo también Born the Witch en ese tomo unitario que también fue publicado por la editorial. Ahora vamos a ver la versión de Bleach, que es una serie ya bastante vista, bastante épica. Si no la viste te contamos de qué se trata, pero bueno, bueno, bueno. Primero queremos saber qué formato viene, qué formato viene Bleach Remix, que ya había sido publicado anteriormente. En un formato B6 de 650 páginas. Obviamente, no todos los tomos van a tener 650 páginas. Algunas van a tener 500, otras van a tener... Sí, la mayoría van a estar entre los 516 o una va a tener 460. Van a ir variando. 678 o 692, el que tiene más páginas, van a estar ahí rondando ese número. Pero lo importante, señores, es que van a estar divididos solamente en 26 tomos. Ya de por sí, la serie que se venía publicando en un formato tan cobón, de bolsillo, sin sobrecubierta, bien tranquila, bien buena, bien peronista, nos encontrábamos ya con muchos tomos. Pero ahora, en este formato casi triple, de doble a triple más o menos de tamaño, va a tener 26 tomos de lanzamiento. Por lo cual, vamos a estar, digamos, si sale el manga una vez por mes, en dos años y medio lo completás. Si sale bimestralmente, en cuatro años lo completás. Pero, si tiene alguna pausa o sale cada tres meses, Bleach Remix lo vas a terminar de completar en seis a siete años. Por lo cual, es una decisión pronta para que alguien que ya coleccionó los tomos anteriores, quiera volver a comprarlos. Pero, para un público nuevo, para un público renovado, les va a venir bastante bien tener estos tomos recopilatorios de 650 páginas. Sale ahora mismo, en septiembre del 2022. Pero, ¿qué tan bueno es Bleach? Bueno, ¿de qué va la historia? Vemos a Ichigo Kurosaki, que es un chico de secundaria, bastante peleonero, bastante malhumorado, pero que tiene una banda de amigos que lo quieren así como es. ¿Por qué tiene esta actitud? Porque él, desde que es chico, desde que perdió a su vieja en un accidente, empieza a ver fantasmas. Bueno, en realidad veía fantasmas desde antes, pero se siente culpable y es por eso que quiere luchar por los demás, aún siendo un punk del secundario. Sin embargo, tras ver un par de fantasmas, se va a cruzar con una Shinigami, una cazadora de almas, que es la pequeña Rukia, la cual estaba cazando un hollow muy peligroso cerca de su casa. Y para salvar la vida de esta Shinigami y de su familia y de sus hermanitas, Ichigo va a tomar sus poderes. Va a tomar sus poderes de Shinigami y se va a volver un Shinigami sustituto, mientras que trata de recuperar los poderes de su amiga Rukia. Sin embargo, vamos a ver que hay un entrabado un poco más pensado detrás de todo esto. No es el clásico Janen de pelea, sino que también hay una sociedad de Shinigamis, hay reglamentos, hay una conspiración, hay un level ups que salen del bolsillo. Sin embargo, es muy entretenido hasta que vemos morir a Icen. Bueno, en realidad no muere, pero sí. Es muy entretenido hasta el final del arco en el que tratan de tomar toda Karakura, que es la ciudad de Ichigo. Pero, en fin, si querés volver a revivir esta historia, si querés tenerlo ahora impreso y nunca lo tuviste, o lo leíste por internet, o te quedaste solamente con los capítulos del anime, que ahora dentro de poco tendría que salir el arco final, puedes intentar con Bleach Remix. Unos 26 tomos, un par de 3 a 6 años y lo completas. Pero bueno, esto fue Bleach Remix, va a salir ahora dentro de poco, en septiembre nomás. ¿A qué precio? Calculale, calculale más o menos que un solo tomo estaría costando 750 pesos. Tres tomos estaría costando casi 3.000 pesos, un poco más. Estaría costando casi lo mismo que tener un tomazo de Slam Dunk. Eso si le ponen el precio medio promo de Slam Dunk, ponele. Pero si no, un poco más. Un poco más que Slam Dunk. Y además vienen con sobrecubiertas, vienen con páginas a color. Así que podría costearse un poco más. Tarjetearla, es como para tarjetearla directamente. Pero la siguiente, la siguiente licencia sí que te va a agradar un poco más, porque son pocos tomitos, son un poco más divertidos, también en formato V6. Pero bueno, ya vas a ver cuál es. Es Miss Kobayashi's Dragon's Maze. La Maze Dragon de la señorita Kobayashi. No es nada más que una serie, bueno, es una serie de Slides of Life. Medio comedia, medio romántica, medio dramática. Pero es un Slides of Life sobre una oficinista llamada Kobayashi. Que es un poco solitaria, es bastante copada con sus compañeros de trabajo. Pero su vida social radica en trabajar y tomarse unas birritas después de tanto trabajo. Sin embargo, en una de esas borracheras se va a cruzar con una gran dragona que estaba lastimada y necesitaba un hogar. Es así como ella, sin darse cuenta, termina cuidándola y la termina llevando a su casa. Es así como nos presentan a Toru, esta adorable dragona que puede tener forma humana y se decide vestirse como una humana con trajecito de sirvienta, muy copada. Se enamora alocadamente de Kobayashi. Entonces quieren tener esta relación así medio uuuh, medio uuuh. Y es una comida romántica muy copada. Creo que el formato del manga era formato medio forcoma. Vieron que los forcomas son chistes ahí cortados en cuatro cuadros, a veces en tres. Me parece que venían en ese formato, pero es bastante linda la serie. Porque no solamente van a estar mostrándonos esta relación entre ambas, entre Kobayashi y esta dragona mágica, porque sí tienen poderes mágicos. Claro que sí, viene de una dimensión de dragones oscuros, celestiales, medio de edificados también, pero todos con poderes mágicos. Sino que también nos van a presentar a estas otras dragoncitas que van a aparecer también en la vida de los humanos. Uno se va a vincular con un otaku, otro se va a vincular con diferentes personas. Está bastante bueno cómo se va formando el party de dragoncitas. Pero bueno, solamente lo vas a poder completar con 10 tomitos. 10 tomitos en B6 nada más. Y sale a partir de noviembre del 2022. Encima, el nombre del autor te va a encantar. Kulkiocinilla. O sea, es Kulkiocinilla el nombre del autor. O Kul para los amigos. Así que, muy copada, muy buena serie. O sea, un poco más de comedia, un poco más de life of life al catálogo que tiene Ibrea, no viene mal. Pero qué más, qué más nos quedaba, qué más nos quedaba por acá, por parte de Ibrea. A ver, el último título es... Gran Blue Dreaming, claro que sí. Y bueno, estas fueron las novedades de Ibrea de esta semana. Esperemos que te haya divertido, entretenido. Hecho pasar el rato, perder el tiempo pasando al gato. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos nuevamente. ¡Suscríbete al canal!